Bueno, hemos dicho algunas veces así de pasada, aquí en Crónicas Multilingües, que el romanticismo como teoría filosófica y como sistema de vida nació en Alemania y de allí se extendió al resto de Europa. Es un hecho evidente que lo que se llaman los früirrománticos, los románticos tempraneros, eran Friedrich Schlegel, su hermano Wilhelm Schlegel, en los que hicieron la teoría romántica del arte, Hölderlin, no podemos olvidar tampoco a Hölderlin, y el personaje que vamos a tratar hoy, Gen Novalis. Novalis es el pseudónimo de Friedrich von Hardenberg. Friedrich von Hardenberg pertenecía a la baja nobleza alemana y nació en un pueblo muy pequeño de lo que era antes la Alemania oriental, una parte muy despoblada de Alemania que se llama Oberwiderstedt. Allí hay un pequeño museo que se puede ver y murió en otra ciudad un poquitín más grande, pero también una ciudad relativamente pequeña que se llama Weissenfeldt. Y allí es donde está enterrado. Novalis, en su corta vida, vivió 29 años, dejó una novela inconclusa. No está terminada, pero llena de misterios, llena de teorías románticas, de personajes extraños y oscuros que van apareciendo. Que se llama Heinrich von Ofterdingen. Dejó también los himnos de la noche y una serie de pensamientos, de aforismos y de reflexiones que se llaman los Blütenstaub. Ese fue el nombre que se le dio. Blütenstaub, que viene a ser como polvo de flores, polen de flores. No tiene la dimensión estratosférica del gran monstruo, que era el Zibaldone di Pensieri, de Leopardi, del cual hablamos la semana pasada. Esto es una obra monstruosa, la del poeta italiano. Pero tampoco la de... No quiere decir que la de Novalis no tenga unos pensamientos también muy, muy, muy profundos. Novalis, hemos dicho antes, los himnos a la noche. Vamos a leer, porque aquí en Crónicas Multilingües tratamos siempre de acercar los textos originales. Textos originales, textos que tengan mucha belleza en su lengua original y que no sean tampoco excesivamente complejos. O si son excesivamente complejos, bueno, porque sean relativamente cortos. Vamos a tomar lo que es una toma de contacto con unos cuantos párrafos de la obra de Novalis. En los himnos de la noche empiezan así, de esta forma. Dice, O sea, ahí dice Novalis, qué ser viviente que no se maravilla ante ese espacio infinito hacia la luz. La luz que es la portadora de la alegría con sus colores, sus rayos, sus ondas y todo lo que es esa omnipresencia en el día. Después de una serie de halagos al día, dice, Seine Gegenwart allein ofenvarte die wundeherlichkeit del Reich der Welt. Su sola presencia solo hace aparecer la belleza y las maravillas del Reino de la Tierra. El Reino de la Tierra se hace presente solamente con la luz del día. Solamente eso es preciso. Después de todo esto, dice Novalis, Yo en cambio me vuelco, me dirijo hacia la santa, inexplicable, indecible, misteriosa noche. La noche que era su manto de lágrimas. Hay que recordar que su amada Sofía murió de tuberculosis, Novalis se sumió en una tristeza tremenda y a partir de ahí nacieron los himnos de la noche y están inspirados en ella. Nació Heinrich von Ofterdingen, que hemos dicho, y muchas cosas más. Y finalmente él sucumbió también ante el ángel de la muerte, que era como se llamaba, a la tuberculosis, con 29 años. Bien, esta es la introducción simplemente de los himnos de la noche, lo cual ya nos da una idea de la belleza tremenda que tiene. Podemos ver que la diferencia entre Novalis y Leopardi, un gran poeta italiano que tratamos la semana pasada, es de que para para Novalis hay un irracionalismo ya puro. Si bien Leopardi, aunque también pertenece al romanticismo, en el cual hay una dualidad y él hace una diferencia entre el mundo real y el mundo imaginario, sin embargo, Novalis, el poeta alemán, está totalmente sumergido en el irracionalismo, que por eso fue por lo que nació el romanticismo, para cargarse, digamos, la razón kantiana y crear un mundo ideal de fantasía, de sueños, de sentimientos, de ímpetu, etc. Bien, esa es la diferencia que hay entre estos dos grandísimos poetas, uno alemán y el que estamos tratando hoy y el gran poeta italiano que tratamos la semana pasada. Bien, otro pasaje también muy bueno de los Blütenstaub, el polen de flores, es lo que decía que se parecía al Zibaldone de Leopard, el Zibaldone de Pensieri, dice aquí, Novalis, aquí nos podemos dar cuenta de que era uno de los teóricos del romanticismo como medio de vida. Decía Novalis, lo que dice o sea, ahí emplea, inventa Novalis, por decirlo así, una palabra que hace, convierte un sustantivo romanticismo en un verbo, un verbo, hay que, el mundo tiene que ser romantizado, dice así, nos encontramos el sentido de romantizar que no es otro que una potenciación cualitativa y explica Novalis más adelante. ¿Cómo se hace esto? Dice, en el momento en el que a lo normal, a lo ordinario, a lo cotidiano se le da un rango elevado, un rango elevado, a lo que es totalmente normal y ordinario de cada día, se le da la calidad de lo desconocido, cuando se le da a lo conocido, a lo que es totalmente conocido, la calidad de desconocido, y a lo finito, se le da la calidad de infinito, en ese momento se romantiza todo, quiere decir, en el momento en el que vemos algo normal y natural, le vemos algo sobrenatural, a las cosas normales, en el momento en que a las cosas normales se le añade algo de sobrenatural, en ese momento se romantiza el mundo y dice Novalis al final, dice, y así y también al contrario, un que quer o sea, a lo más elevado, a lo desconocido, a lo místico y a lo infinito, hay que hacer la operación inversa, o sea, convertirlo en algo normal y habitual, y en ese momento se romantiza el mundo, una explicación muy corta de lo que era la teoría romántica del arte. En los Blütenstaubs se encuentran muchos pensamientos, como decía, aforismos, reflexiones de todo tipo, hay una que me llama también mucho la atención, que dice, «Wir träumen con viajes astrales», con viajes por el universo, «Wir träumen von Heisen durch das Weltall», no se encuentra el universo y los viajes astrales dentro de nosotros mismos, o sea, la profundidad de nuestro espíritu no la conocemos todavía. Hacia adentro es a donde va ese camino misterioso, en nosotros y en ninguna parte es donde se encuentra la eternidad de los mundos, el pasado y el futuro. O sea, aquí se encuentra condensado también en este pensamiento un montón de preguntas, un montón de dudas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. O sea, esto es uno de los pensamientos más profundos del poeta alemán y es muy importante. Y nos quedamos con esto, «Die tiefen unseres geistes kennen wir nicht», no conocemos realmente la profundidad de nuestro espíritu. Bien, estas han sido las crónicas multilingües de hoy, solamente nos quedamos con esto porque esto es mucho más profundo y se haría muy largo. Volveremos también, por supuesto, con los valis, Friedrich von Hardenberg en otra ocasión y, como digo siempre, si a alguien le ha ayudado o quiere tocar un poco más en profundidad estas bellezas lingüísticas por medio de la literatura, vamos, tanto un servidor como mi caminante sobre el mar de niebla, como digo siempre, nos encontramos muy, muy, muy satisfechos. Gracias.